Plata o plomo, Remix, Nathan el profeta, el Filip, Ariel Kelly Lo que dije en plata o plomo, el Minanje no es plomo y sin plata El señor de los cielos ahora está bajo tierra, más sembrado que una mata El fugitivo eterno viviendo un infierno se encuentra en prisión Sufriendo de depresión, no como el que tuviste en Univision Si así termina lo que tú quieres, se me pregunto cómo tú vas a terminar La calle no deja na-na-na-na, deja de hacer negocio con Satanás Porque el que a hierro mata a hierro va a morir Dios te quiere redimir, por amor a ti me mando a mí Hablas en tus canciones de que eres un matón y al final es mentira, delincuente de cartón Pero no se trata de quien tenga la razón, esta es una historia de amor en su máxima expresión Porque solo nos contaron cuando se burlaron, cuando todos lo aplaudieron, cuando coronaron Pero no cuando vomitaron, ni cuando cayeron, ni lo mal que se sintieron cuando los traicionaron Tu trago en la banca terminó en el cuartel, pero en tus canciones superas a casa de papel Tenemos la melaza, dulce como miel y tú eres guasa, guasa, sin coco ni chanel Y no es personal, pero a mí en lo personal, no me gusta que me hablen mentira y que me miren mal Frente a la pantalla con pistolas apuntándome, sin saber que hay algo que está atormentándome Sueño con demonios señalándome, avaleándome, persiguiéndome Loco estoy volviéndome, envolviéndome en eso hasta que me despierto Luego prendo la TV, otra mujer con el pecho abierto Me pones la tentación en las manos, pero lo que se siembra se cosecha mi hermano Por eso no alcanzas calma entre camas y tentaciones Y vives siempre nervioso entre ocio y complicaciones Bueno, este rap suena bueno, sin necesidad de sonar obsceno Sin necesidad de mostrar unos senos Si no sacas la lengüita te quita un seguidor menos Pero ¿y qué es esto? Escucha las letras que interpreto Escucha Ariel Kelly junto a los dos molletos Que nosotros hacemos rimas que te sacan del aprieto Y no te enamoramos a tu mujer faltándote al respeto Y tú eres un gangsta, porque vives hablando de bala y el respeto Quieres ganatelo a la mala y a la hora Y la verdad, todo tu gorrito se embala Quito la crisis y te va a pagar la tecres un guapetón Porque ofenden las mujeres en reggaetón Con un guillete matón Y si no suelta ese meneo Yo te veo feo Una lluvia en plomo va a ser tu tofeo A los que vienen, hace maldad de disfrazado de zombi Vine con Nathan y Fili, Fili, perfecta combi, combi En el que me conozca el que no me conoce Pa' que sea de Dios y no de odio que se rebose Benito te invito a buscar del Dios bendito Saca de tu boca ese mensaje maldito Que a la juventud lo mata despacito Y el diablo te invita a celebrar con tres pasitos Me creo el mejor, pero no me creo el mejor Ahora el que no es mejor que yo, que no se crea Me guillo es cantante y soy traficante de Biblia en Corea Subo lento, pero Dios es quien está jalando la polea Y rema y rima bajándome, inspirándome Soy un mutante donde hay un cantante nuevo cada mes O un prototipo de algo que va a salir en el futuro Biblia en mano y demonios creen que soy el rey alturo Así que no me hable de ganga porque tú no eres ganguero De ser así tu coro fueran blood o manero Pasan de camarero a matatán Sigan así terminarán como el pirata de Culiacán Plato, plomo, de eso es que se trata Si no das lo tuyo por lo tuyo en la calle se te mata El que te robe el celular sale, lo vendes y arrebata Y si lo atrapa termina con más palos que una piñata Yo vengo de RD, la tierra de Juan Pablo Duarte Donde la política corrupta se ha convertido en arte Censuran al cristiano que en el tren sale a predicarte Y al que habla de droga en las canciones lo premia a croarte Es que estamos altos de los plomos Por eso vine a dejarle caer el peso a la palabra como llomo Con nosotros no hablan mucho, ellos saben como somos Ponme cualquier instrumental que me lo como AK me dijo que el asunto estaba feo Por eso confilí en el estudio, tuve que dar un paseo Pa' decirle que Jesús es la libertad pa' el reo Y que esa mentira que tú hables las canciones no la creo Delincuentes de verdad andan disparando como Tony No grabando canciones ni son filmados por la Sony Tú estás hablando de plomo pa' poder ganarte el money Y en tiroteo sale corriendo, te van a cantar Ronnie Bravo Johnny, Johnny Bravo Habla tú esa mentira, Johnny Bravo Solamente el nombre de Dios alabo Y si tu vida es una movie, esa película es un clavo Lo que dije en plata o plomo Terminan lleno de plomo y sin plata El señor de los cielos ahora está bajo tierra Más sembrao que una mata El fugitivo eterno viviendo un infierno Se encuentra en prisión Sufriendo de depresión No como el que tú viste en Univision Si así terminan lo que tú quieres Se me pregunto cómo tú vas a terminar La calle no deja na-na-na-na Deja de hacer negocio con Sataná Porque el que hay hierro mata hierro va a morir Dios te quiere redimir Por amor a ti me mando a mí Acabas de escuchar Lo que acabas de escuchar Lo que acabas de escuchar Es Ariel Kelly Justo a Nathan y Philly Poniendo claro A todos estos riquitos infelices Y recuerda Que solamente la sangre de Cristo Tiene el poder para sanarte Libertarte, restaurarte Y hacerte una nueva criatura Este es el remix de plata o plomo El man no corre si me asomo Y perdonen colegas Que si no se comunican Es que a estos niveles Los celulares no cogen señal Que fue ¡Ja, ja, ja!